El aumentar impuestos representa una salida fácil para lograr una mayor recaudación, sin importar que servicios por los que se busca cobrar más tengan deficiencias, como es el caso del alumbrado público, coincidieron empresarios de la región. Sobre todo el trabajador va a ir perdiendo poder adquisitivo y eso a nosotros nos preocupa bastante porque es bien importante que en esta economía cuidemos indicadores que son importantes. Necesitamos ser muy cuidadosos con el poder adquisitivo del trabajador y de las empresas, porque también las empresas están amenazadas si la viabilidad se les corta porque se nos incrementan insumos como son los energéticos. Pues imagínate, las cuestiones se pondrían difíciles y el tema de la inseguridad seguramente crecería más aún. De los incrementos importantes que estamos viviendo como industria, en el caso de los combustibles, en el caso de la energía eléctrica, e igualmente estos costos también vienen a pegar a la industria. Digo, el alumbrado parece que los 8 pesos son por millar y se aumenta 16 por millar. Igualmente el predial, bueno, los que más predial pagan son los industriales por los metros cuadrados que abarcan. Entonces todos estos costos hay que tomarlos bien en cuenta, hay que ver dónde se pueden aumentar y dónde no. Entiendo la necesidad de mayor recurso por venir recortado en el caso de la federación. Mismo sucede con la CESP, que también está buscando el aumento del 20% en las tarifas de agua, que igual en la industria, por ser la que más consume, igualmente es la que más nos pega. Pero bueno, al final de cuentas hay que ver qué áreas donde nos pega menos, donde sí podemos aumentar. Porque te digo, entiendo la necesidad de las administraciones públicas de tener más recurso, pero a la vez no podemos cargarle totalmente a la vivienda o a las empresas, el ver de dónde sacamos recursos. Creo que también tenemos que tener más ingenio en dónde poder conseguir recursos.